El proyecto de apertura de varios EVAIS principalmente en San Isidro del General para descongestionar el hospital Escalante Pradilla ha tenido varias trabas. Por esa razón el Consorcio Cooperativa del Sur se acercó a las autoridades de la CAE costarricense de Seguro Social. Para conocer más al respecto, sin embargo, están a la espera de que les brinden más información. Miguel Cartín, gerente del consorcio, dijo a ECN en sus noticias que hicieron una propuesta verbal para conocer más sobre el modelo de administración de los EVAIS. Ante la imposibilidad que tenía la CAE de poder comprar o alquilar el edificio que se había seleccionado para instalar los 10 EVAIS, nuestra dirigencia tomó la determinación de hacer una propuesta verbal a las autoridades de la CAE para que nos orientaran a ver si era posible que nosotros participáramos dentro del modelo de administración de esa parte de la atención de la salud del agente de San Isidro General, que está teniendo un déficit terrible y que está siendo mal atendida, porque queremos hacer un aporte. Cartín detalló que tuvieron ya dos reuniones con funcionarios de la institución, la última fue hace ya mes y medio, pero que no recibieron información sobre cómo funciona el proyecto de administrar los EVAIS. Básicamente, administrar todo el concepto para la administración de los EVAIS. Necesitamos conocer financieramente cómo maneja la CAE de eso. Sabemos que hay algunas experiencias, algunas muy exitosas, otras que van en camino de ser exitosas, experiencias del movimiento cooperativo atendiendo sus sectores. Quiere decir que el movimiento cooperativo tiene posibilidades de poder aportarle a la CAE del Seguro Social en un tema que nos concierne a todos. El dirigente dijo que tienen que analizar el tema de la infraestructura y financiamiento, pero hasta tanto la CAE no brinde los detalles, no pueden analizar y redactar una propuesta. El financiamiento para instalar un EVAIS en ese sector, en otro sector. Aquí en Pérez y León no existen condiciones de infraestructura o edificios que reúnen las condiciones para poder meter dentro de ese edificio 10 EVAIS. No tanto por tamaño, sino por las condiciones que se deben alrededor. No hay edificios que tengan buenos parqueos, por ejemplo. Entonces no podríamos estar pensando en poner aquí en el centro de San Isidro 10 EVAIS para que la gente siga sufriendo. No tendría sentido. Entonces la idea es poder acercar los EVAIS a los lugares donde vive la gente. Finalmente, Cartín aclaró que estas son negociaciones y que no significa que ya van a administrar los EVAIS, sino que quieren analizar las posibilidades. ¡Gracias!